...un esfuerzo grande es el culminar el código de... ...conformar a... ...incluso abogados libres, también catedráticos universitarios, que están constituyéndose en la fase de elaboración técnica inicial de este proyecto de ley que para nosotros es crucial que de una vez a... ...para luchar ya en definitiva con una justicia sin retardación. Gracias por ver el video.